Oiga, pero les cuento, hay una gladiadora que quiere ser aceptada, que tiene que sus compañeros le den una oportunidad para integrarse al grupo, y lo demostró, es capaz de hacer todo para que sus compañeros le permitan tener un espacio. Es impresionante como esta gladiadora quiere ganarse el cariño y la aceptación de sus compañeros, por supuesto estamos hablando de la gladiadora Kani. ¿Ustedes hacían lo que ella hizo el sábado? No, la verdad no lo hacían ni por sube, imagínate, o sea, ahí se meñeó, estaba muy fuerte. Hay personas en las redes sociales que la aplaudieron y pidieron que los rojos la reciban, otros la criticaron y le dijeron que no necesitaba sacrificarse así. Pero lo que quedó claro es que tiene muchas ganas de estar aquí, participó del desafío, fue presentadora, se nota las ganas, y se tomó ese juguito loco de ese chef loco también. ¿Qué habrá pasado? ¿Sus compañeros del equipo rojo la habrán aceptado? Vean toda esta nota aquí en Calle 7. El equipo que llene más agua en el cilindro va a ser el ganador. El perdedor va a tener una penitencia, todo de la mano de nuestro chef loco. ¡Gana el equipo amarillo! ¡Vamos a preparar todo esto, todos los ingredientes van a estar aquí en la licuadora y el equipo perdedor, que es el equipo rojo! ¡Va a tomarse un solo vaso entre todos! ¡Vamos a servir! ¡Ahora sí los regladiadores tendrán que tomar esto! ¿Será que se lo toman completo o será que no se lo toman? ¡Ahora sí los regladiadores tendrán que tomar esto! ¡Ahora sí los regladiadores tendrán que tomar esto! Este puesto es solamente para Karen, ya nadie de banca aquí abajo, solamente Karen porque está con color y se lo merece. Especial para ella y no va a ir nominada. Al parecer Karen se quiere ganar al equipo, ¿no? Sí, al parecer sí, lo está haciendo muy bien. Déjame pruébala qué pasó. Claro que sí, ella está buscando la forma de colaborar con el equipo y de eso se trata y ella merece ese lugar, nada de banca aquí, nada de banca, nada de banca. Claro, como mis compañeros hicieron un mal trabajo, Karen nos salvó a todos los que no competimos, así que un aplauso para ella. Muy bien. Karen, ¿qué pasó? ¿Querés ganar hasta el equipo? ¿Por qué lo hiciste? Claro, pues quiero ser parte del equipo, quiero que sientan que soy parte de su familia. Danisa y Leandro. Danisa y Leandro pasan a formar parte del amarillo. Gabriel y Karen pasan al equipo rojo. Yo creo que Karen nomás va a estar en nuestro equipo. Y ya sabemos quién va a ser la primera en irse a banca. Por ella perdemos muchas pruebas, no se pone la fila, no entrena, o sea, ¿con qué? Es peor que las de banca. Obviamente que sí, Karen, no te podés comparar conmigo, o sea, en nada, no hay fuerza, no hay agilidad, no hay resistencia, solamente boca. ¿Quiere ser aceptada por los rojos? Obviamente, cualquiera que llega quiere ser aceptado, no es bonito estar en un rinconcito solo. Porque ellos ya tienen mucho tiempo juntos, es una familia ya cerrada, y yo como nuevita tengo el deber de ir entrando de a poquito. ¿Vas a hacer de todo para pertenecer y que tus compañeros te acepten? Eso sí, esta es una pequeña prueba de lo que puedo hacer por ellos y voy a hacer muchas cosas más, y voy a hacer muchas cosas más. ¿Qué le decís a todos ellos? Que los quiero y que estaba rico. Karen, le creí, le creí todo lo que dijo, menos que estaba rico. Un jugo abastó, un jugo abastó para que el equipo la abrace y la haga parte del equipo rojo. ¿No? Pero, 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 pero al parecer el equipo rojo ya la está aceptando. Voy a ir corriendo, Raúl, dos y menos, para preguntarle a Karen. Karen, ¿ya su equipo ya la está aceptando? ¿Ya se está ganando un lugar en el equipo? Sí, de a poquito. Bueno, me gustaría que haya más pruebas como estas, y bizarras, así las gano todas. ¿Usted está dispuesto a hacer de todo? Claro. Esa es la iniciativa, el esfuerzo, ¿no? Sí, para eso vinimos desde el casting, estamos dispuestas a hacer todo, y poquito a poquito me voy a ir superando. Es que de verdad yo la quiero felicitar por la buena onda. Más allá de todo, de todo, usted está dispuesta a jugar y realmente quiere estar acá en Calle 7. O sea, de verdad está haciendo un esfuerzo y ya lo están mirando también sus compañeros. Ahora solamente falta que mejore en competencia. Y bueno, ¿viste? Ya está, ya está. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, ¿un paneo? Luna, usted no está, al parecer, muy contenta. Eh, no, claro que no. Cuando ella gana un punto, por lo menos en un duelo, ahí recién son cosas que hace por el equipo. Esa era un simple juego. Hemos perdido todos los días por culpa de ella. ¿Usted cree que está a mejor nivel que Karen en competencia? Claro que sí, porque me he estado esforzando para aportar al equipo, he estado entrenando. No me vengo a tomar un litro de leche, un litro de agua para que el equipo me quiera. Si no me quieren, que no me quieran, pero yo tengo que aportar al equipo. No me voy a ser que... Pero, ¿y por qué no le dan una oportunidad si ella se está esforzando también en las competencias y en los juegos lúdicos, que también es parte del programa? No, es que no se ve. Ella viene entrenando hace cuánto. Tiene la facilidad de que las pruebas están armadas. Cuando nosotros ingresamos no teníamos esa opción. Y ella la tiene y hasta ahora no mejora. Habla y habla de que va a mejorar en poco tiempo y no se ve. Luna, ¿no le parece que tal vez usted está haciendo hoy con Karen lo que en su momento sus compañeros hicieron con usted? Así es, tiene que pagar piso. Tiene que pagar piso. Es más entonces como un pago de derecho de piso, más que sea cierto, un anticrético más o menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Usted es feliz? ¿Sabe qué es este anticrético? ¿No? ¿Qué es eso? ¿No sabe? ¿No sabe? No. Anticrítico, por ejemplo, cuando usted paga un dinero por algo, una casa. Se queda en esa casa viviendo un año, dos años y cuando se va a ir se lo devuelven. Ah, no, 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 pero gracias, muchas gracias, cada día estoy aprendiendo más aquí. ¿A usted no sabía que tiene que pagar un anticrético aquí? ¿No tengo que pagar? ¡Claro! ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo pagó? ¿No lo pagó? Ya te cuéntense luego, listo. No, no. ¿Cómo das cuotas? No, no, pero recuerde que yo trabajo por amor al arte. Oiga, pero me quedé pensando en lo del derecho de piso. Ay, 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 señores. Bueno, pero... ¿Sabes qué? Mire, no se vayan, Felipe. No entremos en detalles, no entremos en detalles. No quiero decir el monto que gana usted, Felipe, mejor. Ay, mejor.